Los niños y jóvenes que forman parte de las escuelas de fútbol de la Prefectura de Guayas recibieron nuevos implementos deportivos y uniformes. Este acto fue organizado por la Dirección de Deportes del Gobierno Provincial y se realizó en el Estadio Pablo Sandifor del Cantón Durán. La jornada fue presidida por el prefecto Jimmy Jairala, quien estuvo acompañado del concejal de Guayaquil, Carlos Luis Morales, autoridades deportivas de la localidad y los entrenadores de todas las escuelas de fútbol. Hemos apostado a Durán porque nos ha abierto muchas puertas. Aquí tenemos un predio que era la Fundación Astillero, ahora a cargo nuestro. Jugamos en locales aquí con el equipo con el que tenemos un convenio que es Valdés. Es decir, aquí tenemos los espacios también para el crecimiento de las escuelas de fútbol. En Durán nomás hay más de 300 niños ya y hay una gran demanda por seguir sumándose a las escuelas de fútbol. Esa es la importancia de incentivar a la niñez al deporte, ¿no? Y quizás aislarlo de cualquier piso que se pueda encontrar en cualquier lado. Tan preocupados estamos por eso que hemos decidido que para el próximo año ya no va a haber un campeonato intercantonal de escuelas de fútbol, sino dos campeonatos. De modo que los niños tengan más fogueo, tengan más tiempo ocupados y por supuesto que se desborde ese entusiasmo que tienen en cada cantón todos los niños que son parte de las escuelas de fútbol. Y por supuesto, un niño que hace deportes es un niño lejos de las drogas, lejos del alcohol, lejos del cigarrillo y más dedicado al deporte que saludable. Así que por esa razón y por muchas otras estamos sumamente preocupados porque el próximo año tengamos no uno, sino dos torneos intercantonales de escuelas de fútbol. La gente piensa, y es así, de que la prefectura tiene que cuidar, velar por los cantones, prevenir, mantener. Pero ¿cómo le das ese giro a la parte social también? ¿Cómo es que forma parte de cada uno de los ciudadanos? Bueno, vamos con las escuelas de fútbol y está el centro tecnológico. Y si alguien de Durán tiene un chico con capacidades especiales, está el centro de equinoterapia. Esa parte social la dio el prefecto, la hemos ido canalizando y ahorita tenemos más de 8 mil niños en la provincia del Guaya. 8 mil niños con papá, mamá, tío, tío, abuelo, abuelo, hermano, hermana, que saben que el trabajo de la prefectura los está alejando de muchas cosas. Nosotros sabemos los vicios que hay, ya vemos cómo ha ido ese monstruo de la droga copando a cada uno de nuestros niños en los colegios y que les enseñen a los niños valores importantes que después lo transmite para su vida, que son trabajo en equipo, respeto y unidad. Autoridades municipales del Cantón Durán agradecieron la gestión por parte de la prefectura del Guayas. Y me alegra tanto de que las escuelas de fútbol de la prefectura del Guayas en el Cantón Durán sea un éxito. Al principio se tenía planeado que sean 200 niños los atendidos, pero actualmente hay 350 niños inscritos, casi el doble. Lo más importante es que cada uno de nosotros como representativo acá del Cantón, como lo fui no solamente Marlon Allovil, sino los Andesford y muchos otros más que por ahí se me puedan escapar, pero lo importante es que esto no se acabe, sino que nos da una apertura bastante grande de la prefectura, de abrir caminos acá nuevamente para nuestros chicos y más que todo para que salgan en la vida en este deporte. En este evento se entregaron uniformes deportivos, balones de fútbol, conos, infladores, mallas para transportar implementos, silbatos, guantes de arquero, chalecos de entrenamiento y demás implementos.